Bueno, buenas tardes a todos para esta que es ya la cuarta y última sesión de arquitectura en la Fundación March. Simplemente decirles que les agradezco mucho que me hayan acompañado en ese recorrido por ese personaje gigantesco, ¿verdad?, que fue Frank Lloyd Wright, que transformó, que rompió la caja en la que estaba enclaustrada la arquitectura con plantas, ¿verdad?, como de esta casa de un suburbio de Chicago que parece un cuadro de Mondrian, en su rigor geométrico y en su lirismo, que creó la arquitectura orgánica con sus casas de la pradera, casas como esta, con grandes aleros, que hablaban de otra forma de habitar el paisaje y de integrarse con él, ¿no?, que también dio forma a la nueva sociedad industrial en edificios como el Larkin, ¿sabes?, donde la revolución taylorista se llevaba a su extremo, ¿no?, y que después creó algunos de los iconos más importantes del mundo contemporáneo con la Casa de la Cascada, de la que hemos hablado tanto, o al final de su carrera, ¿verdad?, tan teatral y tan operística, en esa espiral blanca del Gungheim neoyorquino. Quiero agradecerles que me hayan acompañado también con este otro personaje más difícil, más seco, más áspero, Mies van der Rohe, este gigante silencioso, que con su rascacielos de Friedrich Strasse, de repente, transformó el rumbo de la arquitectura, haciéndonos ver que otra arquitectura era posible, que el mundo de la industria podía tener acogida en unos prismas de vidrio, que además, con el pabellón de Barcelona, inventó la planta libre y nos enseñó que la arquitectura podía habitarse y ocuparse de otra manera, en esos espacios fluidos. Que después, cuando el vendaval del nazismo le arrastró hasta Estados Unidos, hizo allí la Fansworth, la más hermosa casa de cristal que se ha hecho nunca, que apilándolas hizo los apartamentos de Chicago y finalmente generó el que seguramente es el edificio más evocado y copiado de la historia, el Seagrand de Nueva York, con sus carpinterías de bronce, que ha servido para que toda una generación aprenda a hacer rascacielos con el maestro alemán y que terminó su carrera en Berlín, volviendo a Alemania y a sus orígenes para construir este templo contemporáneo que es la Noye Nacional Galerí. Me han acompañado también, por último, solo el pasado martes, en la carrera indescriptible, genial, caudalosa de Le Corbusier, artista, creador, escultor, pintor y también arquitecto, que generó el que es casi el logo de la arquitectura contemporánea, la reducción de la arquitectura a una rosa y a un pilar. En su proyecto del año 14 dominó, que supo hacer casas que denominó máquinas para vivir, pero que realmente eran máquinas de emocionar y que culminaron en ese icono extraordinario del siglo, que es la Ville Savoie. Un hombre que expresó sus ideas sobre cómo habitar colectivamente en la unité de habitación de Marsella y que llegó al término de su carrera con esos objetos mágicos y poéticos como son la capilla de Notre-Dame-Dieu en Ronchamp, finalizando su carrera muy lejos, en la India, construyendo los emblemas de una democracia joven en Chandigarh. Y hoy este recorrido que hemos hecho juntos lo culminamos con un arquitecto algo más joven que los dos anteriores, diez años más, Álvaro Alto, un finlandés. Un finlandés, hasta ahora hemos hablado de arquitectos de países grandes, porque al final Le Corbusier, más que Suiza, es Francia, y Mies, es Alemania, y desde luego Frank Lloyd Wright, es Estados Unidos. Arquitectos, digamos, que al final, aun siendo iconos para los colegas, se diluyen en sus países de origen. En cambio, Álvaro Alto es casi el símbolo de Finlandia, un pequeño país que es independiente desde hace menos de 100 años y que junto con Sibelius tiene en Álvaro Alto el emblema de su condición. Este Álvaro Alto que ven aquí, un tanto dandy, retratándose, dejando detrás de sí lo que es casi una especie de logo de su arquitectura. Ese bajo relieve con esas tiras de madera escultórica que hablan de lo que es su arquitectura, de cómo él rompió con la arquitectura maquinal, con la arquitectura mecánica de la modernidad y de repente introdujo otro mundo, el mundo de la curva, el mundo de los materiales naturales, la madera, el ladrillo, la sensualidad de los materiales en el mundo mecánico del estilo internacional. Un personaje también extraordinario como los otros, claro. Al final siempre uno siente que abusa de los adjetivos, pero no es que son arquitectos, son personajes de tal dimensión. Álvaro Alto nació en 1898, diez años más joven que Le Corbusier o Mies, y sin embargo fue extremadamente precoz. Fue el único de todos estos que tuvo una educación regular, es decir, que fue a la universidad y se hizo arquitecto. Todos los demás llegaron a la arquitectura aprendiendo, trabajando en despachos, aprendiendo artes y oficios, pero él no, él fue regularmente a la universidad. Era hijo de un topógrafo y entonces pasó su infancia entre los tableros de dibujo de su padre y las excursiones al panorama lacustre, a los paisajes lacustres de la Finlandia central. Si además les digo que en finlandés a alto significa ola, comprenderán que esa arquitectura de curvas estaba predestinada por la palabra alto, por los paisajes lacustres, por las curvas de nivel del padre topógrafo. Y es verdad. ¿Y la madera? ¿De dónde viene la madera? La madera viene, ¿de dónde va a venir? De los grandes bosques finlandeses. Esos grandes bosques que se explotan y al final permiten crear no solamente una industria, sino una artesanía que es el emblema del país. Y que Álvaro Alto expresaba con estos diagramas que abrevian y al mismo tiempo reflejan el espíritu de su arquitectura y el espíritu de su país. Claro, cuando Álvaro Alto estudia el bachillerato, lo hace en Jiváskila. Jiváskila, una población del centro de Finlandia que se llaman a sí mismos la Atenas del Norte. Tienen una gala, es una población muy culta. Y el joven Álvaro no tiene más remedio que ir a Helsinki porque ha estudiado en la universidad, pero enseguida regresa a Jiváskila. Regresa a Jiváskila para establecer su despacho. Y la primera opción que tiene, la primera duda que tiene es cómo construir, cómo hacerlo. Entonces en Helsinki lo había visto. Lo que estaba de moda era el nacionalismo romántico. Eran Carlson, eran Saharín, el padre del Saharín americano. Era esa arquitectura de materiales naturales un poco evocadora del mundo medieval, en la cual tantos países querían reconocerse en su identidad. Pero él sabía que había otro camino. Y ese otro camino lo representaba un arquitecto sueco llamado Asplund que puso en marcha una auténtica escuela, la escuela del clasicismo nórdico. Y él desde joven tenía ese empeño en reconciliar a la modernidad con el clasicismo, como tantos otros de los arquitectos que hemos visto. modernidad y clasicismo podían reunirse. Y él soñó siempre con ese mundo clásico. Y cuando regresó a Jibásquila para establecer su despacho, él dijo voy a hacer de Jibásquila la Florencia del norte. Y ese amor toscano que conservó toda su vida entró en resonancia claro con la arquitectura de Asplund que fue a visitar a Suecia. ¿Saben qué? Finlandia, como decía, es un país cuya independencia es reciente y que siempre ha estado por un lado con los suecos por otro lado con los zares rusos siempre sometido bajo unos o bajo otros. Cuando mandaban los suecos la capital estaba en Turcu, cuando mandaban los zares rusos la capital la trasladaban a Helsinki, pero estaba siempre sometido a esas dos pulsiones. Y él viajaba con frecuencia a Suecia y ahí se familiarizó con la obra de Asplund una obra donde el romanticismo del momento estaba ya teñido de clasicismo. Fíjense, por ejemplo, la capilla del bosque cómo introduce las columnas que son troncos de árboles pero que también son columnas clásicas y al final una planta circular inscrita en la capilla. Cuando Álvaro Alto recibe su primer encargo como casi todos a través de un concurso porque hizo muchísimos y ganó muchísimos se le conocía porque era un macha ganando concursos. Cuando gana su primer concurso fíjense ustedes que es este que ven aquí que es un club de trabajadores y jibásquila pues fíjense cómo evoca un proyecto contemporáneo de Asplund un proyecto que había hecho Asplund por cierto para el pabellón de Finlandia en París en 1925 en la exposición del Art de Co es decir que él miraba a Asplund por de costadillo él hacía un clasicismo pero que no podía ser un clasicismo retórico ecléctico no, no tenía un clasicismo un tanto desnudo como lo hacía Asplund y entonces este es su primer edificio donde como ven la huella de Asplund es evidente fíjense cómo lo dibuja es muy bonito ¿no? es cómo dibuja ese primer edificio todavía y lo vemos en los planos de época con las pólizas ¿verdad? que atestiguaban que había recibido el permiso de construcción y donde al final la lección de Asplund se manifiesta en esta gran planta con un espacio circular que le da sentido a todo el proyecto si recuerdan el proyecto que en aquel momento estaba haciendo Asplund y que evidentemente a alto fue a visitar en Estocolmo la Biblioteca Central entienden cómo este círculo inscrito en el rectángulo formaba parte de esa voluntad de hacer un clasicismo desnudo un clasicismo geométrico un clasicismo radical que ellos llamaron el clasicismo nórdico claro el mundo el mundo clásico le llamaba y cuando tuvo digamos la audacia de presentarse al concurso del Palacio de las Naciones en Ginebra del que hemos hablado mucho hablando de Corbusier este que tenía 10 años menos dijo pues yo también quiero ganar ese concurso no tuvo éxito pero presentó esto que ven aquí que es casi una acrópolis para el Palacio de las Naciones ya de joven digamos concursaba en las grandes ligas y siempre con esa voluntad de hacer una arquitectura evocadora del mundo mediterráneo sus iglesias esta iglesia que diseñó en este caso no tuvo éxito pero también la planteaba de nuevo como casi un conjunto de piezas en lo alto de una montaña como un salgiminiano con ecos italianos con ecos de estos pueblos de Italia encaramados en un risco cuando llegó a hacer su primera iglesia las huellas de Aspon están más bien pues en cosas digamos como los pórticos que reproducen los mismos que Aspon había empleado en la biblioteca y de nuevo sí es clásica pero al mismo tiempo depurada es un clasicismo que elimina digamos lo más superficial lo más episodico del clasicismo creía en el clasicismo en aquel momento de una forma absoluta escribía en los periódicos en los periódicos de Givásquila y promovía la idea de esa Florencia del norte decía que esa región de los lagos sería Toscana sin embargo cuando publica su obra completa toda la obra clásica la elimina y empieza cuando se hace moderno elimina su obra clásica porque por algún motivo esta obra clásica todavía desde la óptica moderna desde el canon moderno se recibe con dificultad lo propio hizo Le Corbusier las primeras vilas que veíamos de Le Corbusier no las incluyó en su obra completa también digamos expurgaron sus inicios expurgaron sus inicios para dar un personaje más redondo más completo y sin embargo hoy que lo conocemos entero nos parece que en esos inicios está el futuro el futuro alto por entonces gana un concurso importante al final y lo gana en Turku en la antigua capital de Finlandia él se acaba de casar se acaba de casar con un arquitecta cuatro años mayor la que había contratado hace seis meses como empleada en su despacho y duró muy poco su condición de empleada porque inmediatamente el jefe se casó con ella Aino Marcio una mujer mayor que luego en el estudio se ocuparía sobre todo de las exposiciones de los muebles del interiorismo pero con la que alto tenía una relación de devoción y de dependencia absoluta nada podía hacerse si no había visto a Aino y le había dado el visto bueno su gran biógrafo Coran Schill que compartió con el 25 años y que ha escrito en fin el texto más minucioso sobre alto está persuadido que eso era porque alto buscó en esta mujer mayor se casó a los 30 años ya que para entonces era una mujer ya mayorcita alto buscó la madre que perdió los 8 años muchas madres en este relato de arquitectos pero es verdad pero es verdad es que son muy importantes las madres y alto perdió la suya a los 8 años es verdad que su padre inmediatamente se casó con la hermana de su madre con la hermana más joven con lo cual siguió teniendo una segunda madre pero no es lo mismo él perdió a su madre a los 8 años y volvió a encontrar esa figura de referencia esa figura en la que buscaba sobre todo la aceptación el acuerdo ¿sabes? necesitaba que ahí no diera el visto bueno a todo como antes lo había hecho su madre y ahí no dio en este caso el visto bueno para mudar la oficina e irse de Yivásquila a Turcu así que allí se fue la familia a Turcu a hacer la primera gran obra que él había tenido la fortuna de ganar en un concurso que es esta que ven aquí terminada una cooperativa agrícola una sede que fundamentalmente era un gran salón de actos rodeado de apartamentos de alquiler es un unificio interesante por su programa y que él realizó ya en un clasicismo más depurado aún que recuerda un poco a lo de Adolf Loss ¿no? ¿sabes? casi los huecos apenas cortados es un clasicismo que se va despojando de vestiduras ¿no? este es el acceso donde sí todavía pueden ver ecos del astrum de la biblioteca pero ya es otra empieza a ser otra arquitectura empieza a ser otra arquitectura y cuando ven algunos fragmentos de su interior dicen sí, es otra arquitectura esta es la escalera que comunica desde el acceso hasta el gran salón de actos lo ven y tiene un aspecto absolutamente moderno con esas lámparas ¿verdad? que iluminan con iluminación indirecta ¿sabes? ese corredor un poco trampantojo que conduce al salón de actos pero Turco es importante porque ya Kibaski es una ciudad de provincias Turco es una gran ciudad y en Turco se encuentra con que ahí ha llegado ha llegado otra moda ha llegado otra gente ahí había estado Gropius había estado Markelius y habían difundido el credo moderno entonces tanto él como su amigo Brickman los dos arquitectos finlandeses más importantes en Turco se convencen como si se hubieran caído del caballo a la modernidad blanca del estilo internacional se convencen y el primer edificio en que tiene ocasión de manifestar esas convicciones nuevas es la sede de un periódico el periódico progresista de Turco Turun Sanomat que le encargan directamente esto no lo hagan un bus se lo encargan directamente y le dicen háganos una sede nueva y él la hace en primer lugar con algunos gestos que le recordarán a los constructivistas esta cosa de poner la primera plana del periódico proyectada en una gran vitrina central pero cuando ven el conjunto de la obra ven que ya está hecha según los cinco principios de Le Corbusier la ventana corrida la cubierta utilizable la composición libre y sin embargo ya en esta obra plenamente moderna de estilo internacional blanca y planchada el alto que será después empieza a manifestar su condición y cuando ven digamos las alas rotativas o simplemente los almacenes de las bobinas de papel ven estos capiteles escultóricos estas cubras escultóricas que luego utilizará Philip Johnson perdón Frank Lloyd Wright en el Johnson Walks es decir antes que Wright tenemos ya a alto utilizando unas columnas escultóricas que hablan de otra realidad porque en verdad esto está introduciendo otro género de preocupaciones más próximas a ese romanticismo y ese amor a la naturaleza y ese amor a las curvas sensuales del mundo que emergerá una vez y otra en la obra de alto poco después gana un concurso muy importante para hacer un gran sanatorio antituberculoso en aquel momento la tuberculosis era importantísima los sanatorios eran uno de los grandes objetos del Estado y este se hace en país mío y él lo hace con absoluta devoción por ese credo funcional que acababa de descubrir y se adhiere a la funcionalidad y como ven es un edificio blanco es un edificio con barandillas de barco luminoso abierto como por otra parte reclamaban los enfermos de tuberculosis que tenían que pasar largo tiempo en las terrazas tomando el sol tomando el aire esas grandes terrazas que caracterizan el edificio y en las cuales se pueden sacar las propias camas para que los enfermos reciban el sol imprescindible para sanarles de sus enfermedades y diseñan muchísimos muebles muchísimos algunos de tubo aquí tienen a Hino en uno de ellos en una de esas terrazas del sanatorio de Paimío pero también diseña este sillón de Paimío un sillón que se haría mítico y que todavía hoy podemos comprar en cualquier tienda de muebles ¿por qué? porque era tan estupendo es verdad son muebles de madera laminada de la que había mucha había mucha madera en Finlandia y el laminar era un proceso que acababan digamos de experimentar usar la madera laminada para hacer muebles y usar las mismas formas de la modernidad que otros habían hecho como Le Corbusier o con mí es verdad con tubos de bicicleta él lo iba a hacer con madera laminada dándole a los muebles una sensualidad y una proximidad al tacto completamente distintos a estos gélidos tubos de acero ¿verdad? del mobiliario funcional en Paimío experimentó muchísimas cosas diseñó cada cosa diseñó cada cada manija cada cada mueble cada cierre y en Paimío de aquí saldría buena parte de su hora posterior el tercer gran edificio que cierra este primer momento de la alto moderno es una biblioteca que hace en Bipuri una biblioteca también gana en concurso de hecho la gana con un proyecto completamente clásico pero por fortuna para él o quien sabe si si para nosotros también no se construye tarda muchos años hace un segundo proyecto un tercero la aborda mucho más tarde y para entonces está convertido al pleno moderno y la aborda así como ven un exterior completamente anónimo bueno aunque blanco y horizontal como exige la nueva arquitectura aquí lo tienen con pantalones bombachos en ese gran vestíbulo acristalado que habla también de la claridad de la luz digamos como un principio no solamente higiénico como en Paimío sino también digamos de voluntad de claridad de la arquitectura moderna que hace del vidrio y el acero los dos elementos esenciales de su expresión entonces esta imagen que ya se ha convertido en clásica de Álvaro Alto en la biblioteca de Vipuri introduce lo que sería aquel edificio donde de repente lo mismo que en Paimío que es un edificio moderno él había introducido los abanicos en la disposición inesperada y topográfica de las piezas de los edificios aquí introduce cosas también completamente insólitas en la arquitectura funcional que son estas grandes ondas de madera que tienen un propósito acústico y que en las grandes salones pues servían digamos para que la voz del que hablaba pues pudiera llegar al extremo un salón que como ven pues de forma bastante esparatana se amuebla solamente con taburetes pero taburetes también enseñados por él con esa pata doblada que decía es como mi columna porque con esta pata hago todo como los griegos con una columna hacían lo mismo sabes todo tipo de arquitecturas yo con esta pata esta pata puedo hacer toda una familia de muebles una familia de muebles que tuvo tanto éxito que fundó Artek para comercializarlos y es una firma que todavía existe y que sigue vendiendo casi 100 años después los muebles de alto esta es la cubierta acústica de esa sala esa extraordinaria alfombra de madera sabes que le da a la sala un calor especial un sentido especial de comunión y de proximidad porque la sala era muy alargada era muy incómoda pero gracias a esa marquesina adquiría otra condición y los muebles claro está los taburetes apilables como obligaba a la modernidad con estas tres obras alto se convierte fulgurantemente en un gran arquitecto moderno se hace miembro de los CIAM con las a todos ellos viaja por Europa le invitan a todo cuando el año 32 se hace la exposición en Nueva York del estilo internacional aquella que recordarán que a mí le invitaron solamente verdad pues a una esquina colgado entre dos ladrones como decía en aquella exposición del 32 ya está presente alto y está presente con el Turun Sanomat con el edificio del periódico de Turcú ese es un arquitecto reconocido y ese arquitecto reconocido que ha realizado obras tan extraordinarias como estas tres que estamos viendo va a partir de entonces a experimentar un tránsito singular en su vida y en su carrera claro la biblioteca de Vipuri ha sufrido mucho yo les mostro siempre fotos de época y siempre dibujo los arquitectos ¿por qué? si les mostrara fotos de Vipuri todos se entristecerían porque estaba dentro de la parte de Finlandia Karelia que fue digamos adscrita a Rusia ahora mismo Vipuri no está en Finlandia está en Rusia y los rusos la dejaron degradarse y la verdad es que visitarla ahora es una expedición melancólica siempre hay campañas que quieren recaudar fondos para intentar hacer algo con Vipuri pero por desgracia estando en Rusia ha perdido esa lozanía que tienen estas imágenes primeras estas imágenes de Vipuri recién inaugurado con ese pozo de libros y esas claraboyas extraordinarias para tener una luz homogénea esas claraboyas que él comparaba decía es como un acantilado con mil soles el acantilado la parte de arriba era el puesto digamos de vigilancia de la biblioteca y luego había esa especie de pozo que tantas veces usaría y que tanto sería imitado y los mil soles los mil lucernarios que crean esa luz homogénea pero el joven ya maduro alto pensaba que podía ir un paso más y en el año 33 se traslada a Helsinki a la capital que era donde realmente estaban los grandes encargos y donde había que estar había estado en la antigua capital turco y ahora traslada su despacho a Helsinki y desde luego se construye una casa para él y para Hino y para los dos niños que ya entonces tenían un niño y una niña donde como pueden ver los dogmas modernos empiezan a resquebrajarse esta forrada de madera fíjense en esta terraza como tiene digamos una barandilla de troncos de troncos sin desbastar aquí tiene alto con su hija y la hija apoyada en esta barandilla de troncos ¿es esto moderno? este es el alto que dice sí puedo ser moderno introduciendo otro mundo otras referencias a la naturaleza otras referencias diferentes a lo mecánico que está más próximos a lo sensual y a lo táctil y en ese mundo lacustre en el que se había criado pues produce produce muchos objetos diseña muebles diseña el restaurante Savoy entero y para el Savoy hace un vaso que hoy todos los arquitectos tienen sobre una mesa el vaso Savoy que lo dibuja evocando esta forma ¿verdad? de ola de lago maravillosa ¿no? y que hoy se ha convertido casi en un símbolo de Finlandia y también en un símbolo de Álvar Alto de la ola y hace algo más traba amistad con Mayre Armstrong que era la hija del más grande magnate de la madera en Finlandia un gran industrial que poseía bosques explotaba los bosques para madera para papel Mayre estaba casada con Harry Wollingsen y era seguramente y era seguramente el matrimonio más poderoso de Finlandia y culturalmente más refinado y le encargan a este joven amigo pero ya popular en el mundo y que ya había expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York que les haga una casa una casa que va a estar hecha de la cual proviene este fragmento porque va a estar hecha con esa arquitectura nueva de carácter orgánico que se ha introducido como un virus en ese funcionalismo seco y maquinal del primer alto esa casa se llama Villa Mairea por el nombre de Mayre la dueña de la casa de hecho se hace en una gran finca que pertenecía que había pertenecido a sus abuelos y a sus padres ahí estaban las casas familiares de tres generaciones y en esa finca enorme ellos se hacen una casa de vacaciones y se la encargan a alto y le dicen no hay presupuesto haz lo que quieras tiene el privilegio de hacer una casa sin presupuesto y para unos clientes enormemente sofisticados y enormemente ricos y una relación además la que tuvo con Maire especialmente íntima y esa casa cuando ustedes si ustedes alguna vez visitan los archivos de la fundación a alto en Helsinki verán que los planos de la casa de la Vila Mairea son tantos como los de toda su obra anterior hacen miles de planos diseña todo lo hace todo y al final construye esta vila que es una mezcla de cosas una mezcla por un lado casi hay unas plantas que son casi referencias al cubismo al 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 las plantas del del cubismo francés de esa época pero al mismo tiempo mezcla lo funcional con lo orgánico hay una evocación de todo el mundo finlandés del bosque y está lleno de referencias a Japón a Japón que entonces les obsesionaba él se había hecho amigo también el embajador japonés leía muchos libros sobre Japón y lo mismo que a Frank Lloyd Wright Japón entró en la vida de alto de forma tempestuosa y aquí pueden ver vía Mairea un lugar extraordinario un lugar mágico en el que nada es racional todo es emocional cada decisión está tomada sobre la sensibilidad pero ¿qué es en el fondo? entonces ¿necesitamos tantas tantos elementos para sostener una escalera de madera? no, no es simplemente el deseo de introducir el bosque en la casa intentar digamos que esta casa vibre con los materiales del bosque y de la naturaleza que la rodea y la casa sí, claro es una gran casa una gran casa burguesa de vacaciones pero una casa en la que pasan tantas cosas y que al final se resume casi en este tipo de gestos que ellos digamos enmarcaban lo mismo que en esa primera foto de la Alto Dandy que hemos visto con el que empezábamos él tenía un bajo relieve con esos haces de madera porque tiene tres o cuatro cosas que repite siempre una es esa especie de haces agavillados de madera otra son los abanicos y por último las ondas esos tres elementos del abanico las ondas y los haces agavillados construyen la arquitectura de la Alto y la hacen distinta a cualquier otra y están presente ahí aquí los tienen más grandes esto es esto es casi lo que nos sirve como abreviatura lo mismo que Le Corbusier había hecho una abreviatura de su obra que eran dos planos de hormigón y seis pilares desnudos esta es la abreviatura de la obra de Alto Mairea está llena digamos de detalles de encuentros inesperados insólitos esto claro que parece japonés es cierto una de las cubiertas con esta barandilla inesperada con esas piedras que efectivamente parecen sacadas de un jardín japonés de lugares aquí tienen a Maire Gullixen en una de las cinco chimeneas de la casa esta es la que está en el jardín y que como ven evoca casi un fragmento de una ruina de una cueva esta es la sauna porque como es lógico cualquier casa finlandesa necesita su sauna y esta es la sauna mágica al lado de la piscina en forma de riñón que tenía delante que usaban en su momento los invitados del matrimonio Gullixen y lo dio por cierto como invitado del hijo de la familia pues he tenido ocasión también de tomar una sauna alguna experiencia especial porque al final siempre conduce al chapuzón en la piscina esta sauna que ven a lo lejos Maire Gullixen y ahí no alto fue una obra extraordinaria esto había uno de los iconos de arquitectura moderna sin embargo como han visto le falta imagen no es como la casa de la cascada esos grandes planos flotando sobre el torrente donde está como resumirla en una imagen no se puede resumir en una imagen hay que recorrerla hay que hay que vivirla no se puede es una casa que no se resume en una imagen y sin embargo cuando alto la hizo estaba obsesionado por la casa de la cascada que se acababa de terminar de hecho cuando se encargaron la casa lo primero que le dijo a Maire es oye busca un torrente necesitamos un arroyo para poner la casa encima él también quería hacer su casa en la cascada quería colocar su casa sobre un torrente al final la finca no tenía un torrente suficientemente presentable y tuvieron que hacerla como dios manda es decir sobre sobre los céspedes estos en este claro del bosque finlandés pero se convirtió en un éxito extraordinario y por qué porque de repente a la arquitectura moderna tan seca tan funcional tan racional pero al mismo tiempo tan hierática Álvaro Alto proponía un camino diferente un camino que él llamó humanista otros han llamado romántico otros han llamado orgánico pero da igual es un camino de reforma que lo aproximaba más a nuestra experiencia cotidiana de lo que es grato de cómo se vive bien entonces Álvaro y ahí no están en el momento mejor de su vida estamos en el año 38 pero lo cierto es que mientras ellos disfrutan de este momento de plenitud creativa y vital él tiene 40 años ella 44 las cosas van a cambiar mucho en Europa como saben la segunda guerra mundial comenzó en el año 39 y estamos ahora en el año 38 falta un año para eso en ese año Álvaro Alto es seleccionado para hacer el pabellón de Finlandia en Nueva York y lo hace con una planta como no podía ser menos ¿verdad? ondulante con esta expresión con listones de lo que debía de ser el espíritu finlandés y esta imagen que convertiría a Alto ya en un personaje muy popular en Estados Unidos de hecho después de esto le harían una exposición monográfica en el MoMA es decir que el propio año 38 en el 32 había expuesto pero en una colectiva junto con los demás del estilo internacional era uno más de los que estaban cambiando el mundo en el año 38 ya el MoMA dice no este es uno de los grandes es uno de los maestros es un muy joven arquitecto de 40 años fíjense que todavía nosotros hasta en los concursos de arquitectura contemporáneos los europanes que están dedicados a jóvenes arquitectos se pueden presentar hasta los 40 años o sea que un arquitecto es oficialmente joven hasta los 40 años aunque parezca mentira pues este joven arquitecto de 40 años hace una exposición monográfica en el MoMA y ha hecho un cuñado de obras maestras la vida le sonreía y sin embargo como me sugiere este dibujo suyo de una tormenta en Estados Unidos en uno de los viajes que hizo una tormenta sobre Cape Cod en uno de los viajes que hizo al pabellón de Finlandia esos vientos de tormenta están ya gestándose en Europa como algunos saben en el año 39 los rusos invadieron Finlandia en lo que se llamó la guerra de invierno y todos los jóvenes finlandeses fueron movilizados Alvaralto tenía 40 años y era oficial de reserva cuando supo de la inminencia de la guerra huyó Estocolmo y sin embargo hasta un hotel de Estocolmo le llegó el oficio donde le movilizaba tuvo que regresar a Helsinki e inmediatamente movilizó a todos sus amigos americanos había hecho muchos era amigo de Rockefeller de Hemingway sabes de los grandes popes del Museo de Arte Moderno de Frank Lloyd Wright también y de muchos otros en Europa como Le Corbusier pero eran los amigos americanos los importantes y todos se movilizan para que Alvaralto no vaya a luchar y le dicen no, no tú eres más necesario aquí que organizamos un ciclo de conferencias para que vengas a pedir dinero para la Finlandia sometida a un ataque fue un momento difícil él al final fue movilizado tuvo que vestir el uniforme aquí lo ven con Aino lo que podría ser preparando la reconstrucción de esa Finlandia destruida por las tropas rusas que como es lógico encontraron muy poca resistencia en los finlandeses y rápidamente digamos les obligaron a un armisticio y sin embargo este episodio a muchos les apenó porque los finlandeses son profundamente patrióticos y cuando él fue a Estados Unidos a dar este ciclo de conferencias y no regresaba y no regresaba en su estudio no podían entenderlo sus amigos no podían comprenderlo Maire Pulixen su amiga le escribía cartas diciendo pero Álvar ¿cómo es que no regresas? ¿sabes? porque ellos eran efectivamente grandes burgueses gente muy poderosa pero eran también patriotas y estaban contribuyendo al esfuerzo bélico ver a Álvar Alto huyendo de sus responsabilidades a todos les dejó consternados fue algo muy dramático para muchos sin embargo aquí lo tienen vestido de uniforme en la terraza de su casa con sus dos hijos y su mujer poco después estallaría la segunda guerra que ellos llamaban la guerra de continuación donde los finlandeses aliados con los alemanes atacaron a los rusos y esta fue mucho más sangrienta porque la primera guerra la guerra de invierno fue breve los rusos obtuvieron una victoria sencilla llegaron a un armisticio se quedaron con parte de Finlandia pero la siguiente guerra fue cruelísima ya fue parte de la segunda guerra mundial Finlandia entró entonces al lado de los alemanes la mayor parte de los jóvenes arquitectos que trabajaban con Álvaro fueron movilizados seis de ellos murieron en la guerra de continuación en el lado norte del país luchando con los alemanes contra los rusos por eso algunos dicen si a alto un gran arquitecto pero no hay una escuela galtiana como es que no dejó herencia la herencia de alto se enterró en estos combates del año 41 del norte del país él como ven como aliados que eran de los alemanes visitó a Alemania invitado por Esper Albert Speer el arquitecto de Hitler que acaba de terminar la cancillería y visitó a todos los grandes jerarcas alemanes y a sus grandes artistas como Arno Brecker el escultor que aquí ven que recibe a Álvaro Alto en su taller de Berlín más tarde como saben Alemania perdería la guerra y Finlandia que había sido su aliada sería condenada a una cierta neutralidad algo así como un protectorado ruso pero en todo caso el comportamiento de alto durante la guerra había dañado irreparablemente su imagen de patriota no muy distinto por cierto el de Corbusier el que vimos en Vichy hacer cosas vergonzosas así que pensó muy seriamente en instalarse en Estados Unidos le llegó un encargo enseguida le hicieron un catedrático en MIT en el Massachusetts Institute of Technology que está en Boston en Cambridge en Massachusetts y además de hacerle digamos profesor pues le encargaron una obra la Baker House que es un dormitorio universitario una residencia de estudiantes que él hizo con sus formas habituales con su forma con su forma curvada para conseguir digamos más vistas del río junto al río Charles ya que la única objeción que le pusieron sus en fin sus clientes es que no salían suficientes habitaciones porque con estas formas curvas pues había perdido un poco de eficacia y entonces y esto fue una idea de ahí dijo pues añadiremos un bloque de habitaciones aquí detrás que es este que pueden ver en esta foto que con la escalera acabó siendo uno de los elementos mágicos del proyecto un proyecto extraordinario y el cual parte del cual es producto simplemente de una demanda del cliente pero sí efectivamente el edificio fue un gran éxito en Estados Unidos ¿por qué? porque era moderno y al mismo tiempo era capaz de hablar con ese idioma de los materiales lo hizo con una fábrica de ladrillos que estaba al borde de la ruina y entonces les dijo utilizaré todos los ladrillos incluso todos los que ustedes desechan porque son imperfectos porque están porque la cochura es excesiva utilizaremos todos y gracias a eso consiguió esa textura tan rugosa que habla de lo primitivo que él quería introducir también en ese mundo planchado de la arquitectura moderna y Álvaro Alto claro que piensa entonces en quedarse en Estados Unidos en Finlandia no le quieren mucho han visto que patriota no es tanto que cuando ha llegado el momento de la verdad el momento en que la gente tiene que tomar decisiones durísimas sobre su familia sobre su vida Álvaro Alto había huido y en todo ese tiempo que estuvo dando conferencias además además de hablar de Finlandia hablaba de su obra iba montando tiendas de Artec distribuidores en cada ciudad o sea que al mismo tiempo que Finlandia estaba en ruinas él estaba en Estados Unidos creando distribuidores de Artec de su compañía de muebles de madera laminada esta es la última imagen que les muestro de ese edificio pero es que quiero que la vean porque sería luego tan imitado ese edificio tenía aquí en medio una gran sala que como ven estaba iluminada por lucernarios pero encima de cada lucernario había una lámpara de manera que por la noche la luz natural era sustituida por la luz artificial de las lámparas y luego tantos arquitectos hemos imitado lo de colocar el lucernario y poner encima la lámpara pero esto lo inventó Álvaro Alto aquí en la Baker House del MIT mientras tanto ahí no enfermaba su situación se agradaba cada día Álvaro Alto volvía de América hizo 8 o 10 viajes tenía que dar clases como profesor tenía obligaciones con sus alumnos pero también tenía que supervisar la obra y en una ocasión le llamaron ahí no le quedan días regresó a Helsinki y dibujó este retrato 11 días antes de que muriera llegó a tiempo para hacerle un último regalo un abrigo de visón con el que ella siempre había soñado y que era como el símbolo del éxito que habían conseguido juntos ahí no falleció en 1949 y a partir de entonces la vida de Alto entró en una etapa en una deriva extrema durante tres años prácticamente alcoholizado fue incapaz de sacar adelante su estudio muchos pensaron que la carrera de Alto terminaría allí él seguía pensando en emigrar a América pero en el año 49 ganó dos grandes concursos en Helsinki uno para el instituto de pensiones y otro para la gran universidad politécnica de Otaniem que seguiría haciendo hasta su muerte y entonces pensó que no que debería atenderlos pero era incapaz de hacerlo en aquel momento estaba entretenido con un encargo menor pero que luego sería importantísimo su carrera un pequeño ayuntamiento en un pueblecito minúsculo Sainasalo le habían encargado el plan urbanístico y le había dicho bueno pues una serie de bloques así un poco diagonales tal y ahí voy a hacer el ayuntamiento y efectivamente lo hizo de esta manera entendiendo el ayuntamiento como no como un edificio sino como una plaza un conjunto de edificios que abrazaban un espacio público y esto si pasamos de la planta esto es lo que es el ayuntamiento de Sainasalo una gran escalera de césped y al final el conjunto de edificios que cerra un temino claro que tiene influencia de los holandeses de Dudok al que él seguía y sobre todo claro de las ciudades italianas claro que quiero reflejar esa organización un poco pintoresca ¿verdad? de una ciudad italiana una colina una pequeña acrópolis donde están digamos los edificios que representan ¿sabes? a la comunidad con ladrillo rojo a partir de entonces el ladrillo sería la marca de la alto de este tiempo abandonaría los elucidos blancos y las carpinterías metálicas y se centraría en hacer cosas de ladrillo por su condición táctil porque es más amable porque es más natural claro la gran sala 17 metros para un pueblecito pequeño pero dice no la gran sala de ayuntamiento tiene que evocar la condición comunitaria y entonces la hizo enorme 17 metros y con esta maravillosa cercha de ecos medievales incluso habló con su amigo Leye y le dijo véndeles barato un cuadro y les vendió sin pasar por el marchante ¿sabes? por una miseria ese cuadro y cuando fue con el cuadro allí le dijeron pero qué barbaridad eso es muchísimo dinero no lo podemos pagar así que estuvo solamente unos días hicieron la foto y al final tuvo que acabar quedando solo el propio Alvar Alto porque le daba vergüenza decirle a Leye que sus clientes del pueblo no habían querido pagar esa miseria por el cuadro de Leye pero esta foto de época todavía está el cuadro allí que ahora lógicamente pues ya no no figura en este pequeño ayuntamiento y aquí entra otro personaje en la historia el personaje que le rescata los arquitectos siempre tienen al final mujeres que le rescatan y así fue también en este caso del 49 al 52 tres años malísimos es verdad que consiguió culminar Sainatsalo con enorme esfuerzo con tanto esfuerzo que al final escribió una carta personal a cada uno de los seis albañiles que habían puesto los ladrillos agradeciéndoselo no gracias a ustedes hemos hecho esta obra una carta personal manuscrita a cada uno pero su estudio estaba en completa crisis por entonces un día vio que habían puesto en el exterior del edificio habían colocado un letrero luminoso de neón se indignó lo rompió a pedradas tuvo un juicio le pidieron mucho dinero que tuvo que pagar le hicieron una inspección de hacienda encontraron que tenía las cuentas desordenadísimas otra multa enorme tuvo que despedir la mitad de la gente que tenía con él un desastre toda su vida iba en aquel momento camino del desastre pero descubrió a una joven arquitecta también otra empleada del estudio 24 años más joven Elsa Kaisa Makiniemi a la que inmediatamente cambió el nombre y le llamó Elisa porque tenía más resonancias clásicas y se casó con ella y a partir de entonces encontró una nueva felicidad una felicidad distinta y empezó a reconstruir su carrera con una persona muy distinta a Ino a Ino era más reflexiva yo creo que más madura más hecha sin embargo Elisa era muy vitalista muy feliz lo único que esperaba de la vida era realmente vivirla sin angustias y eso le dio al alto vitalista una energía nueva y efectivamente se casó con ella se casó con ella y empezaron una vida diferente y también una arquitectura diferente como siempre pasaba como alto como regalo de bodas construyó una casa de vacaciones al lado de Sainazalo al lado de ese ayuntamiento bueno no al lado en la zona él había ido muchas veces a la obra conocía la zona dijo vamos a hacer una casa de vacaciones una casa de vacaciones que en el fondo es nada más que un gran patio como si hubiera un patio meridional de ladrillo encalado por fuera y con un fuego en el medio ahí tienen al bar alto alimentando el fuego que hay en lo alto en el centro del patio de esa casa la casa de vacaciones de Murazalo y ahí tienen a la joven Elisa porque la llamaremos ya siempre así como quería alto en el mismo recinto el mismo recinto que era este este patio al aire libre en el que la casa apenas es un patio una L con estancias y luego se va diluyendo se va diluyendo este dibujo en el que la casa casi se descompone como una ruina es uno de los más bellos de la historia de la arquitectura conservando ese terreno de alto es el que usaron como logo la planta de esa casa que se va deshaciendo y al final se descompone como una ruina en el paisaje se diluye en la naturaleza este es el patio donde estaba él avivando el fuego y ella trajinando con los muebles este es el patio un patio de ladrillo pero pintado de blanco fuera pintado de blanco en el exterior y sin embargo con esa cálida condición y aquí abierto el paisaje un patio abierto un patio sin cerrar algo tan absolutamente antinórdico pues los nórdicos hacen siempre cosas prismáticas cerradas un patio es una cosa de la arquitectura meridional hizo un patio meridional al lado de un lago finlandés y luego claro sus experimentos empleó aquella pared que han visto ya varias veces para usar todo tipo de productos cerámicos que luego aparecerían en su obra aquí y allá pero empleó su casa experimental como los médicos que experimentan sobre sí mismos dijo bueno como esta es mi casa aquí si me confundo no pasa nada y empleó veintitantas formas de aparejo para ver cuál era mejor utilizar en el futuro y este es el plano de esa pared experimental de hecho lo llamó no casa de verano lo llamó casa experimental lo llamó donde está esa condición textil entonces ellos difundían tanto a través de Artec porque Artec hacía muebles pero había textiles que diseñaba Hino y que estaría presente en muchas de sus obras como por ejemplo luego que veremos en la caja de pensiones donde empleaba estas piezas cerámicas de colores para construir cosas que hacen que la arquitectura parece que está tejida que no está construida sino tejida ¿sabes? con estos materiales y como no podía faltar una sauna una sauna un tanto alejada hay que cruzar un tramo de bosque y esta sauna que como ven es casi como el cabañón de Le Corbusier esta sauna como un elemento más deliberadamente primitivo de la casa porque es efectivamente arquitectura enorme arquitectura espontánea una casa sin cimentación porque está apoyada solamente en unos cuantos pedruscos y una sauna donde aunque parezca que no es un edificio de alto el talento de alto se refleja en pequeños detalles en pequeñas minucias él adoraba lo vernáculo solamente cuando viajaba solamente quería ver la arquitectura vernácula no la arquitectura importante cuando estuvo en España estos son los dibujos que hacían lo llevaron al Museo del Prado y decían no me interesa lo llevaron al Escorial y se daba la vuelta los arquitectos españoles estaban sorprendidísimos luego en el año 51 muchos de ellos escribieron sobre él habían conocido a gran alto y todos tenían que dejar huella de lo que habían visto Chueca y cuando Chueca contaba dice es como un campesino no lo entiendo tiene cara de campesino y gustos de campesino solo le interesa lo vernáculo esto es lo que él dibujó en España solamente le interesaba la arquitectura autóctona porque él pensaba que en esa poesía ¿verdad? de esa arquitectura hecha por la necesidad por las construcciones de la materia y el azar estaba la arquitectura más genuina y luego sin embargo tenía un ojo implacable por lo más exquisito cuando Chueca lo llevó a comprar regalos ahí para la familia fue en una tienda de castañuelas le enseñaron muchas y él sin dudar cogió unas Chueca se quedó escandalizado le dijo estamos hablando del año 51 piensen pero si cuestan 600 pesetas le dijo porque eran las castañuelas de profesional eran las más sofisticadas de la tienda lleves unas cualquiera que por 6 pesetas se llevan las castañuelas alto encantado había tenido el ojo de ver entre las castañuelas aquellas que sin duda eran las mejores y no le impugó para dar 600 pesetas del año 51 para llevarse unas castañuelas de profesional así que si le gustaba lo vernáculo pero tenía un ojo refinado en que siempre sabía encontrar lo mejor y en aquel momento estaba peleado con su país peleado con su país se diseñó esta barca como ven con un aire un poco anfibio para ir a la islita de Muratzalo donde estaba su casa experimental para ir a su casa de vacaciones y esta barca le puso un nombre que es muy revelador nemo profeta en patria nadie es profeta en su patria él decía no me quieren en Finlandia soy un marginado en Estados Unidos en Europa todo el mundo me reverencia voy allí soy un héroe y en España perdón en España digo en Finlandia en Finlandia que es la subsumbre nemo profeta en patria nadie es profeta en su patria era cierto eso solo en cierta medida en aquel momento es verdad había ganado dos grandes concursos y ninguno arrancaba habían pasado cuatro años y la cosa seguía parada pero de repente arrancaron los dos y de repente dos grandes obras en Helsinki una en el centro y otra muy cerca al lado de Tapiola la Universidad Politécnica uno la caja de pensiones un edificio que hace pues con sus revestimientos de bronce de ladrillo un edificio extraordinario en que de nuevo diseña como había hecho en Paimío cada cosa cada mueble cada lámpara diseña doce o catorce tipos de lámparas de nuevo con el acantilado y los soles los pozos de lectura las bibliotecas y los grandes planos luminosos de los lucernarios pero también con este diseño extraordinario siempre con la luz cenital de estas pequeñas edículos para dar intimidad a los que iban ahí a resolver cosas cotidianas porque era un gran edificio administrativo para resolver los problemas de los pensionistas entonces para él era algo importantísimo la dignidad la intimidad y el refinamiento con la cual la administración de esta caja de pensiones atiende a sus pensionistas el otro gran edificio del momento fue la Universidad Politécnica de Otaniemi en una península cerca de Helsinki a nada a 10-15 kilómetros un conjunto enorme de edificios que de nuevo hizo con su ladrillo el ladrillo de esta época de alto y que lo construyó como como una auténtica ciudad del conocimiento presidida por un anfiteatro clásico un anfiteatro que es como el teatro de Pidauro del que habíamos dejado al final a Mies van der Rohe su amor de nuevo al mundo clásico todo el ladrillo salvo verán ustedes un edificio que forró de mármol de mármol italiano ¿por qué? porque era la escuela de arquitectura lo mismo que Mies en el ITT había hecho el crown hall para la escuela de arquitectura el edificio más importante para la escuela pues aquí alto no podía destacarlo haciendo más grande aunque como ven le salen unos peines del auditorio bastante considerables pero al menos forrar la fachada con mármol porque los arquitectos tienen que tener otra consideración había en eso un punto verdad de romanticismo al mismo tiempo sobre su oficio y su profesión esta es la gran planta este es el gran auditorio y este es el pequeño auditorio al que salían aquellos volúmenes de la escuela de arquitectura como ven en los dibujos está hablando del mundo antiguo está hablando de la antigua Roma y este es el gran auditorio una de las imágenes más potentes de alto así estaban hechos muchas veces con estos con estas secciones que permitían que hubiera luz natural en todos ellos claro este alto entonces ya de repente adquiere un reconocimiento con los dos grandes edificios colosal pero la sorpresa llega cuando alto que se le veía como el arquitecto de los poderosos de los grandes industriales del estado de la iglesia le encargan la sede del partido comunista y decían ¿cómo puede ser eso? nadie lo entendía en aquel momento el partido comunista de Finlandia era muy importante porque los rusos en el fondo mandaban sobre Finlandia tenían un poder extraordinario en Finlandia y esta era la sede del partido comunista un gran bloque de oficinas y un gran auditorio de casa de la cultura increíble luego después iría a Moscú etcétera y rendiría su pleitesía ¿verdad? a los que entonces ejercían esta especie de dominio colonial no en todo porque tenía un estatus un poco como Austria de neutralidad pero al mismo tiempo protegida desde luego eran los países que no podían ingresar en la OTAN porque formaban un glacis una especie de lugar de encuentro y de protección y de acolchamiento entre los dos imperios de la guerra fría fíjense ustedes es que el Albal Alto tan proamericano que había clase en América que todos sus amigos eran los Rockefeller los grandes y de repente construyendo la sede del partido comunista y sorprendió pero simplemente el partido comunista como tantas otras veces y como tantas otras sedes que hizo en Europa buscó al arquitecto que podía fabricar un icono más potente y Albal Alto sin duda lo hizo con esta un gran paquidermo cerámico extraordinario con estos gestos a veces azarosos como las cosas que le pedían a Ino y él les ponía las habitaciones en el Baker en este caso se le había olvidado la cabina de proyección y entonces no hay problema y añadió la cabina de proyección como un sabiente escultórico que la gente lo veía como otra genialidad más de Albal Alto aquí están Albal y Elisa en esta etapa de su vida y como ven el cuadro de Leye que habían tenido que al final que comprar en la pared era un momento dulce tan dulce que decidió construir un estudio cerca de su casa en ese barrio residencial de Helsinki donde vivía y como tantas otras veces construía una casa para sí o un estudio y le servía como una herramienta como un laboratorio para cambiar de arquitectura también pasó aquí este estudio con ese gran arco con ese gran arco que en el fondo alberga un auditorio de gradas de césped que sin embargo solamente he usado un par de veces en su historia pero que quería evocar la condición del estudio como un lugar comunitario fue es actualmente la sede de la fundación Albal Alto y fue en su momento el que inauguró el último alto el alto blanco y monumental de sus últimas obras aquí exploró estas nuevas geometrías que culminarían en media ocena de obras yo les voy a contar muy pocas porque ya llegamos al final de este trayecto una la iglesia estas tres cruces en Imatra la frontera con Rusia de nuevo con una organización en planta complicada con esa especie de sucesivas ampliaciones ven que la planta puede ampliarse sucesivamente para que si hay poca gente el culto luterano de la iglesia pueda hacerse con un cerramiento y en la intimidad y si vienen más parroquianos si vienen más fieles pues abrimos las distintas los distintos cerramientos y vamos ampliando el espacio de la iglesia por aquí pasan estos cerramientos que van fragmentando el espacio de la iglesia un espacio de la iglesia escultórico total con una luminosidad inesperada es el alto más irracional si se quiere más emotivo más el que más irritó a los jóvenes de entonces que decían no alto no es un arquitecto racionalista no es funcional solamente es un caprichoso es un artista imprevisible y empezó a perder el favor de los jóvenes cosa que le preocupó muchísimo sin embargo de nuevo fuera de Finlandia era un personaje enormemente admirado esta iglesia de las tres cruces con esta organización del altar tan imitada empezó a construir en todo el mundo sobre todo en Alemania hace muchos edificios aquí he puesto este el Neubar de Bremen un edificio de viviendas con esta planta en abanico y que lo ven así en levantamiento exploró algo que fue muy importante los nuevos centros de las ciudades entendidos como pequeñas acrópolis esto es Seine Hawking construido todo por Álvaro Alto de manera que cada uno de los edificios como una especie de bodegón de piezas se articulan los dos más importantes claro son el ayuntamiento que de nuevo se hace en forma de U para abrazar una plaza escalonada evocando el que había hecho antes en Sainatsalo y con un gran volumen de nuevo innecesariamente alto pero evocador digamos de la importancia de lo colectivo para dialogar con la torre de la iglesia y la biblioteca biblioteca como haría tantas como haría tantas con el pozo de lectura las plantas en abanico las luces laterales que crean ese aspecto de nubes luminosas sobre los lectores como luego haría casi en el círculo polar en Romaniemi con otra con otra biblioteca o muy posteriormente en un lugar que si usted va a Helsinki no dejarán de ver que es la gran librería académica una librería extraordinaria que la conformó de nuevo con un gran patio con la luz cenital de estos grandes rocas vítreas y a través de la cual la luz tan escasa verdad en las latitudes septentrionales se derrama sobre los que visitan la librería para comprar y llegamos ya al final al final de su carrera y con una obra que no vería realizada una obra que ganó en 59 la ópera de Essen y que se realizaría 20 años más tarde la realizaría ya Elisa 20 años después pero aquí hemos solamente una imagen para que sepan que en la ópera de Essen que no llegó a realizar en vida se gestó su último proyecto esta es una imagen de la ópera de Essen y este es el último proyecto la sala del Finlandia Talo al final consiguió hacer un gran edificio público en Helsinki en su ciudad ¿cómo lo pensó? aquí ven digamos los croquis de la sala la sección ¿sabes? sus detalles digamos decorativos o evocadores de su arquitectura la forma en que lo agrupó y sobre todo lo que estaba presente en su cabeza todo el tiempo Venecia aquí está en Venecia como ven con Mayra Gullixen su amiga y con Elisa su mujer recorriendo las hileras de palacios del gran canal él quiso hacer una cosa parecida en Helsinki e hizo el plan director que era una serie de palacios que estaban en torno a la bahía de Togolo porque él decía lo mismo que cuando era joven había dicho haré una Florencia en en Givásquila ahora ya Maduro decía voy a hacer una Venecia en Helsinki y su edificio blanco y monumental del Finlandia Talo quiere decir el edificio Finlandia o una parte que realizó primero que es la parte digamos de auditorio y luego la parte que añadió de palacio de congresos sería su obra final quizá no la mejor pero desde luego la más celebrada por cuanto era el viejo alto legando a su ciudad su obra última algo así como Mies en Berlín o como Frank Lloyd Wright en Nueva York y esta es la imagen del Finlandia Talo de nuevo forrado de mármol italiano ¿qué ocurrió? el mármol italiano funcionaba muy mal en el clima en el clima del norte entonces las placas de mármol se abarquillaban se abarquillaban y le daban este aspecto que ven aquí lo pueden ver a lo mejor alguna de las imágenes un poco como de escamas o de cortezas dándole a este edificio que quería ser retóricamente clásico un aire romántico un aire vegetal un aire de la naturaleza traicionando la intención de alto que era hacer un gran edificio clásico en Helsinki al final por desgracia las placas empezaron a desprenderse el edificio se llenó de redes y hubo que volver a forrarlo pero fíjense de la importancia entonces de alto estaba poco después de su muerte lo incorporarían en el papel moneda de Finlandia ahora por desgracia tienen el euro así que ya han desaparecido los billetes de Álvar Alto pero en el anverso estaba Álvar Alto y en el reverso el Finlandia Talo era ya el icono la obra por la que querían que fuera recordado y cuando después de su muerte llegó el momento de repararlo porque se desprendían las placas de mármol los políticos propusieron algo bastante razonable dijeron mire usted si aquí el granito funciona muy bien cogemos un granito muy clarito y lo forramos de granito que va a funcionar y los arquitectos montaron en cólera dijeron a alto lo piso de mármol y tiene que ser de mármol aunque dure solo otros 20 años y así se hizo se ha reparado y lo han vuelto a forrar de mármol sabiendo que tendrá una duración escasa del tiempo y que tendrán que repararlo periódicamente si quieren mantener ese sueño de ese hombre del norte que soñó con el sur a su muerte Álvaro Alto tenía tal empeño en el sur en el Mediterráneo que su viuda Elisa hizo esfuerzos ímprobos para conseguir un capitel clásico para la tumba pero no había manera de importarlo los italianos decían no, como va a importar una antigüedad imposible al final gracias a un amigo consiguió un capitel neoclásico del siglo XVIII que es este capitel que es el capitel que tienen aquí y que las autoridades italianas permitieron exportar así que al menos verdad pues pudo conseguir esta digamos este homenaje final que le rindió Elisa Álvaro Alto Álvaro efectivamente un maestro que cambió el rumbo de la arquitectura introduciendo esa arquitectura orgánica cara white introduciendo las curvas introduciendo los materiales naturales pero que tuvo al mismo tiempo muchas etapas que porque hay un alto clásico y hay un alto funcionalista y de estilo internacional y hay un alto de ladrillo y hay un alto blanco y monumental tardío hay muchos altos y sin embargo todos ellos están enhebrados por su nostalgia del sur aquel arquitecto aquel arquitecto que quiso como les decía hacer una Florencia en Givásquila y después quiso hacer una Venecia en Helsinki a menudo decía en mi cabeza hay siempre un viaje a Italia cuando le llegó el momento de hacer el viaje definitivo acabaría reposando bajo un capítulo jónico de mármol italiano muchas gracias buenas noches felices hermanos de la televisión gracias 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 gracias